Bienvenidos mis queridos amigos de YouTube y hoy voy a tener el gusto de leerles este maravilloso libro que se llama Martín y la Luna escrito por Sebastián Meschenmusser o como se diga, no sé, es un ilustrador alemán que personalmente admiro mucho por la técnica con que hace las líneas de sus dibujos, el coloreado y ya se darán cuenta más adelante la calidad de los dibujos de este hombre que verdaderamente son fascinantes, Martín y la Luna voy a acercar un poquito para que conozcan a nuestro querido Martín y miren esa expresión de fuerza, vamos a ver qué pasó con Martín y la Luna aquí tenemos una carreta de quesos y uno salió rodando y rueda que rueda el queso corre por el queso igual es un libro, la colección a la orilla del viento de fondo de cultura económica Martín y la Luna oh Dios el queso se desbarrancó y al bosque fue a dar una mañana Martín despertó al escuchar que algo había caído fuera de su casa era la Luna Martín Martín era la Luna pero ¿por qué la Luna grande, redonda y amarilla como él la recordaba había caído justo afuera de su casa? y si alguien la robó y después la perdió y si la están buscando y descubren que yo la tengo pensarán que me la robé me arrestarán y me llevarán a la cárcel pensó Martín uy, esa cara de preocupación de Martín a la cárcel quiero que detallemos aquí el baño de Martín o el que sería de Martín pobre Martín bueno debo deshacerme de ella gritó asustado y empuja que empuja Martín empuja empuja haciendo palanca con esa Luna cuando eric despertó esa mañana cuando la Luna le cayó encima pobre eric qué bueno que te veo Martín la Luna cayó sobre mi espalda y estoy atorado dijo eric aquí está Martín eso veo le respondió Martín ¿qué tal si alguien la robó? imagínate ¿qué pasará si no se encuentran con ella? pues según ellos que eric estaría pegado a ella y Martín seguiría en la cárcel genial debemos deshacernos de ella exclamaron los dos al mismo tiempo y aquí vuelve Martín empuja que empuja intenta otra vez con la ramita pero a este pobre blacuchento no no puede despegar el queso o la Luna de eric y arrastra y arrastra y hace fuerza hasta que prum 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 siguen girando y girando pero aquí llegó alguien más entonces llegó Ramón los miró y atravesó la Luna con sus cuernos ahora son dos Ramón y Eric ay pobre Martín esta escena me encanta por la fuerza del del cabro mira la fuerza de Ramón dice con la Luna en los cuernos Eric pegado a la Luna y Martín en sus talones Ramón fue a dar contra un árbol voy a acercar aquí para que alcancen a observar y aquí fue y patea y brinca y mueve el cuello ah ah no no sale ese queso hasta que de repente eh pum fue a dar y miren a Eric todo enrolladito como el erizo que es hola hola les cogió la noche pobre Eric y Ramón pegados a la Luna y ahora a un árbol ah tal vez eh nadie me arreste eh yo les explicaré lo que pasó pensó Martín seguro que podrán reparar los hoyos que tiene la Luna oh pobre Martín eh bueno yo lo estoy mostrando aquí a través de la cámara pero eh quienes adquieran este libro y lo invito a que lo compren es una escena supremamente preciosa eh es es muy real el movimiento de las moscas y la expresión de de Ramón y esa ternura de Eric como diciendo ah nadie podrá despegarme de esta gran Luna bueno pero oh oh alguien más viene por acá oye la Luna comienza a oler muy mal le advirtió a Eric Ramón despertándolo eso no es nada bueno contestó Ramón porque mire quien se acerca por ahí con ese olor de la Luna y Martín se dio cuenta y hasta pap pilas como me iba a comer yo esta escena mira la fuerza el movimiento de los ratones atacando la Luna y Martín perdón Eric enrolladito enroscadito como el erizo que es mira esa expresión esos ojos y esa barba de chivo de Ramón y ahí está Martín intentando atrapar a toda esa jauría de ratones enloquecidos por esa gran y hermosa luna redonda y ah miren los ratones regordetes soy libre gritó Ramón soy libre exclamó Eric y los ratones tienen la barriga llena dijo Martín pero miren la Luna se deshizo no se deshizo la Luna que preocupación tiene Martín porque una cosa es que alguien se la robe y otra que se la coma que la haya desaparecido pobre Martín está muy preocupado bueno vamos a ver que dice acá todos a la cárcel ratones el señor Martín comiéndose la lana perdón Ramón no me acostumbro Eric y Martín y no hay Luna se fue y aquí ahora tenemos también el excusado de los ratoncitos ay no ese Ramón si es comelón así que dice debemos deshacernos de ella acordaron todos lo mejor será regresar al cielo a donde pertenece sugirió Martín y mira la cadena de fuerza que están haciendo ratones Eric Martín cogido de la cola de Ramón y Ramón de la rama y a volar como un boomerang aún me pregunto cómo haría hecho Ramón para montarse en el árbol pero bueno y ahora que la luna está de vuelta en el cielo pensó Martín podrá recuperarse poco a poco y ahí está nuestra querida luna según ellos se irá recuperando poco a poco y me encanta esta escena de ellos tres iluminados por la luna dándole la espalda al lector maravilloso oh mira te acuerdas quienes son ellos si así es los con aquellos que iniciamos el libro quienes dejaron rodar esa tajada de queso y que oh hasta de pronto si sea la luna bueno así es amigos entonces aquí terminamos esta maravillosa historia que personalmente me encanta no solamente por la trama sino por sus personajes por el movimiento por la fuerza por la calidad de la ilustración cómprenlo es un libro absolutamente precioso que quise compartir con ustedes Martín y la Luna de Sebastián Mösschen Mösser Mösser bueno no sé alemán me imagino que se pronuncia así de la edición Fondo de Cultura Económica colección La Orilla del Viento a todos unas felices lecturas y pronto nos veremos en la Filbo de Bogotá 2017 un abrazo a todos y feliz feliz término de día bye bye